Porque les va a servir como misiles, ¿ok? Esto se va a llamar guerra de bombones, ¿ok? El equipo que tenga más bombones es el que va a perder. Pónganse abusados con los abuelitos, porque los abuelitos están así y siempre me los descuentan, ¿ok? ¡Abusados! ¡Aquí palmas arriba! ¡Aquí palmas! ¡Aquí palmas! ¡Aquí palmas! ¡Es de este equipo al otro! ¡Aquí palmas! ¡Aquí palmas! Si me entendieron o no me entendieron Es de este equipo a este equipo Ok, abusado, sale ¡Vos y no aparezco! ¡Apárate! Y el equipo ¡Abiértelos! ¡Abiértelos! ¡Vamos! 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 ¡Todos con él! ¡Todos con él! ¡Llegamos! ¡Ya! ¡Porque la voz y ya! ¡Sí! ¡Ya cabrón! ¡Ya la viene! ¡Ya la viene! Señoras y señores, si ustedes votan por mí, voy a ser de un San Juan Guaxingo destacado. Abuelito, alguien que se paró, ¿verdad? No, los dimones no. No, los dimones no. El abuelito había que se paró, ¿verdad? Estaba bien abuelito condenado. ¿Quién ganó? ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias!